Give us another try Vive tu vida, llenada de color Que el color del alma es el de tu corazón Vive tu vida, llenada de color Que el color del alma vive tu vida, llenada de color Vive tu vida, vive la vida, llenada de color Vive la vida, mueve el cuerpo a compás Te pasa el tiempo que poco a poco ya Vive la vida, llenada de color Vive la vida, mueve el cuerpo a compás Te pasa el tiempo que poco a poco ya Vive la vida, llenada de color Vive la vida, llenada de color Vive la vida, mueve el cuerpo a compás Te pasa el tiempo que poco a poco ya Vive la vida, llenada de color Vive la vida, llenada de color Vive la vida, mueve el cuerpo a compás Te pasa el tiempo que poco a poco ya Vive la vida, llenada de color Vive la vida, mueve el cuerpo a compás Te pasa el tiempo que poco a poco ya Vive la vida, llenada de color ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva el cuerpo al compás! ¡Ven pasar tiempo que poco a poco ya! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva el cuerpo al compás! ¡Viva la vida! ¡Viva el cuerpo al compás! ¡Viva el cuerpo al compás! ¡Viva la vida! ¡Viva el cuerpo al compás! ¡Viva el cuerpo al compás! ¡Viva el cuerpo al compás! ¡Viva la vida! ¡Viva el cuerpo al compás! ¡Viva la vida!